El último día del mes de Talmud Ese es el día Sin miedo En la caverna de la víbora Es que no os parece suficiente La llegada del Mesías está cerca Y tomó gran parte de sus riquezas Y se fue Vino de nuevo a su casa y tocó la puerta llamando para que la viese No todavía ella lo apartaba de sí Negando que fuese su marido Y después subió a la piel Y pasó mucho tiempo hasta que vino Las almas de las bestias son a veces más puras que las de grandes señores Te recuerdo que el infante Fernando muy pronto nos soltará con su presencia Él será quien lleve a cabo el triunfo de la cristiandad Amén Conventaré a Fernando Remedios para las dos Polvos para el malayento Rosario Y los Y cuentas para Para tejer y enhebrar ¿Qué? ¿Tienen atraídos por el bullicio de don Álvaro de Luna? Es así Calle atento los discos Agua sucia de una cara Y pegado miau Les acompaña al alojamiento Cuídense de sus manos Que las tiene más largas que la lengua No faltan en sus cabias sus cabidas Trileros Reliciosos Emisario de Calundas Portador de intrigas Mercenario de cardos ¡Apocos de sus manos! ¡No me quieras de sancia! ¡No me... ¡No me quieras de sancia! ¡Vieja alcahueta! ¡Buen día, Pascuala! ¡Buen día! ¡Buen día, venga! Antes Antes Todos sembraban Antes Antes Todos pasaban Hambre ¿Tú crees que el dinero lo inventó El diablo? ¡Cá! ¿Pero qué dices? Siento que la sangre me llama Un señor Lo requirió ¿Quieres callarse? Mira, venga Tienes que aprender Y cuando se saben cosas También hay que saber callarla Eso se lleva en la sangre Y en la piel, mira Pero no me hagas nación para trabajar Como hicieron tus padres Y como harán tus hijos ¡Aquí estira! ¡Han abierto la vuelta! ¡Muyas mujeres! ¡Tengamos en ella tan oportuna defensa! Derramándose tanta sangre noble Se habían abierto en el reino de Castilla Y las tan grandes Como difíciles de eficazizar En esta tranquilidad de John Las turbulencias pasadas Más parecen un mal sueño Poder reunir todo el poder En la persona del rey Y unificar pacíficamente La corona de Castilla No alcanzo a comprender hoy el tema Y no me falta de información File digna De todo cuanto allí ocurría En mi ausencia Aquí traigo un documento real Que me enorgullece Poner personalmente en vuestras manos ¡Piedad! 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 ¡Apantad de vista! ¡No soportes! ¡Piedad! 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 que sepáis algo sobre, no sé qué, un cargo. Los cuerpos y armas de los que más me sufren. ¿Por qué supierta, señor Bisco? ¿Qué? ¡Oh, no dejaréis sin plantas! Muchos son los que han dado la vida, la libertad o la fortuna por aquello que vos queréis saber.